En el estudio me acompaña Felipe Herrera Hernández, él es el delegado federal de PRODECOM, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Felipe, ¿cómo te fue? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Adil. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Bueno, pues hoy toca turno a Felipe, nuestro delegado de la PRODECOM, y pues voy a recordarle a ustedes que estamos en vacaciones, pero aún así se va a brindar la seguridad y la atención a los contribuyentes. Le voy a pedir a Emilio Alfaro, si le marco en un par de minutos, quiero saludar esta mañana a Felipe Herrera Hernández, aquí en el estudio. Perfecto. Cuéntame, Felipe, ¿hay un acto de reclamación, de quejas, servicios que brindan ustedes? ¿En qué consiste? Es correcto, es uno de los servicios que nos caracteriza como obusman fiscal, es decir, como defensor de derechos del contribuyente, y efectivamente es este servicio de quejas y reclamación. Pero un poquito señalarte qué es el servicio de quejas o reclamación. Es un procedimiento ágil, expedito, en el cual el contribuyente que siente que el acto de autoridad lesiona sus derechos puede acudir con nosotros y tramitar este servicio. ¿Qué actos? ¿Sobre qué actos conocemos en este servicio? Por otro lado, cualquier acto emitido por el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit, Conagua o Secretaría de Hacienda, que el contribuyente sienta que lesiona sus derechos puede acudir a tramitar este servicio de queja y reclamación. Es decir, puede promover este acto de queja o reclamación cualquiera que se sienta ofendido. Es correcto, cualquier persona física o moral. ¿Tiene que ser contribuyente? Es correcto. No necesariamente contribuyente, porque recordemos que también hay actos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria que lesionan la esfera jurídica de aquel, a persona que no está dado alta en el RFC. ¿Cuál pudiera ser uno de estos casos? Es una invitación cuando el contribuyente anteriormente, en ejercicios anteriores, tuvo depósitos en efectivo y el SAT detecta esos depósitos en efectivo, envía una carta de invitación al domicilio de esa persona que el banco previamente reportó como ingresos al SAT. Entonces, en ese sentido, hay contribuyentes o hay personas que realmente no están... Dependiendo del monto también, ¿no? Es correcto. ¿A qué se refiere? Porque igual ya le hacen depósitos, ¿no? Sí, de un depósito en efectivo con cantidades considerables, reporta el SAT. Reporta el banco al SAT y entonces ahí es cuando llega esta carta de invitación. Entonces, necesariamente no son todos los contribuyentes. ¿Tiene algún costo este acto de reclamación de queja? ¿El procedimiento? ¿El procedimiento? El procedimiento de queja y reclamación que presta Prodecon es totalmente gratuito, así como los demás. ¿A dónde tengo que acudir yo? El servicio de queja y reclamación se tramita de manera personal en las oficinas, de manera personal, verbal o por escrito. Asimismo, puede presentarse esta queja por vía correo electrónico, muy fácil, por vía telefónica. Lo que se trata con este servicio ágil y expedito es facilitar el trámite hacia el contribuyente, que no se le dificulte. ¿Se le da seguimiento a cada caso? Porque, caray, a veces son muchos que a veces el contribuyente tiene poca credibilidad, primero de presentarse a reclamar o a quejarse. Y, sin embargo, hay poca credibilidad en cuanto a que si se le va a dar continuidad y conclusión a su caso. Sí, algo importante de la Procuraduría y algo importante de los servicios es sumamente ágil y expedito. Es un servicio que se le da seguimiento puntual a cada uno de los asuntos. Me atrevo a decir que el 80% de las quejas que se tramitan en la delegación son a favor del contribuyente. Es decir, nosotros, si el contribuyente no tiene que hacer absolutamente nada, solo hablar, plantear su queja, y nosotros le damos el seguimiento, le vamos informando de todas las actuaciones que nosotros realizamos en el domicilio, ya sea que tenga domicilio, que nos constituimos, notificamos de manera personal o a través del correo electrónico. Es como nosotros podemos darle seguimiento a estos casos. Ya no es necesario ir de manera personal, hay que hacerlo de manera económica, hay que usar las redes, para eso usted existe, ¿no? Así es correcto y efectivamente nosotros cuando se tramita el servicio de queja, el contribuyente tiene que dejar un correo electrónico para que nosotros lo notifiquemos por esa vía y le demos información de su caso en esa vía. Muy bien. ¿Alguna dirección electrónica? Sí, es delegacionchiapas arroba prodecon.go.mx o el correo personal felipe.herrera arroba prodecon.go.mx. Ahí nos puede escribir, ahí puede plantear su servicio de queja y nosotros le vamos a dar puntual seguimiento. Pero déjame comentarte qué requisitos necesitamos en este procedimiento de queja. Sencillos, muy rápidos. El nombre del contribuyente o razón social y acreditar la personalidad en el segundo supuesto que es persona moral. Una breve descripción de la violación de la autoridad, ¿sí? Y señalar precisamente un domicilio para hoy recibir notificaciones o un correo electrónico. Es lo único. No paran en estas vacaciones, ¿verdad? Solo dos días. Tenemos el día... ¿Fueves y viernes? No. Martes y miércoles estamos activos y descansamos jueves y viernes. Muy bien. Felipe, te agradezco muchísimo. No, pues a ti. Muchas gracias. Muchas gracias también a Felipe Herrera Hernández, delegado federal de la PRODECOM, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Muchas gracias, Felipe.